Tres días continuos que no hay atención en la sala de radioterapia del hospital de clínica. Los pacientes con cáncer que llegan de distintas partes de la ciudad de La Paz y del interior del país para recibir un tratamiento, ahora están desesperados porque su salud cose serios riesgos. Ahorita yo quisiera que no nos perjudique, estamos ya en medio tratamiento y si esto va a pasar y no nos vamos a hacer tratar completo, de gana hemos entrado todo ese tiempo y todo ya es pérdida de tiempo, venimos aquí todos los días. Estuve en mi tratamiento, ahora ya no estoy pasando mañana, hoy día, dos días estoy fallando con mi tratamiento. En la sala de radioterapia las puertas están abiertas, pero no hay nadie quien brinde atención. La representante de los pacientes con cáncer exige que la atención se restablezca lo más antes posible o de lo contrario, que la gobernación garantice la continuidad de los tratamientos de los pacientes en otros departamentos. No tienen la capacidad acá de dar solución las autoridades, el doctor Valle, no tiene la capacidad del director, entonces que para estos pacientes compren pues servicios en Santa Cruz, pero que se los paguen todo. Los pacientes aquí han pagado por el tratamiento en esta unidad. Si no pueden, que les paguen el pasaje, que les paguen en el oncológico, que les manden y que vayan a tratarse, porque los pacientes no pueden esperar más tiempo. Al día, en esta sala de radioterapia del Hospital de Clínicas, aproximadamente 45 pacientes reciben tratamiento, pero entre 15 pacientes deberían ingresar a la sala de cobaltoterapia para recibir o continuar el tratamiento. El día de hoy no hay absolutamente nada y el cáncer avanza. Pedimos a todas las autoridades que puedan dar solución a este tema.